El acoso sexual en las universidades. ¿Cómo se aborda este tema tabú en las instituciones de educación superior? La UNAP es una institución de puertas abiertas, patrimonio urbano y cultural para la ciudad. De la tragedia al mito y del mito a parque ecológico, tenemos la historia del nuevo parque Carlos Virvírez Caspinzón. La UNAP estimula el desarrollo de aplicaciones tecnológicas y el emprendimiento. Y al cierre tendremos entrevista con Lucy Ospitia, ganadora de The Boys of McDonald's.